El juego donde hacen postres con personas, este personaje es Bonnie, ella es dueña de una pastelería en un pequeño pueblo, sus postres son riquísimos, pero hay un oscuro secreto detrás. Un día un cliente de Bonnie le menciona que han estado desapareciendo habitantes del pueblo, ella se preocupa ya que Bonnie es quien ha estado secuestrando personas para conseguir los ingredientes para su pastelería. Ella los tiene en sus sótanos secuestrados y cuando necesita algún ingrediente basta con desmembrarles una parte del cuerpo, ella los mantiene vivos ya que no quiere que su carne se pudra. Aquí cambiamos a la perspectiva de un ren que Bonnie ha secuestrado, podemos observar como hay habitantes del pueblo sin brazos y piernas, con ayuda de un habitante nos escapamos del lugar como podemos, para tiempo después volver y vengarnos de Bonnie por todo lo que ha hecho. Salvamos a los pocos que aún siguen con vida y le contamos lo sucedido a todo el pueblo, pero los traumas que vivieron jamás se quitarán.